La reunión número 166 del OPEP ha concluido. En primer lugar, voy a realizar la lectura del comunicado. Y posteriormente, Su Excelencia va a responder alguna de sus preguntas. La conferencia 166 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue sostenida en Viena, Austria, el 26 de noviembre del año 2014. Bajo la presidencia, Su Excelencia Abdur Rahman Al-Aharish, quien es el viceprimer ministro de Libia y jefe de esta delegación. La conferencia felicita a Su Excelencia Abdul Ahmed Dehli por su nombramiento como ministro de Petróleo de Irak. Y agradece al primer ministro Abdul Karim Bahar por su contribución durante su cargo para el bienestar de la organización. La conferencia eligió a Su Excelencia Tissina Alison Maluki, ministra de Petróleo y Recursos Minerales de Nigeria y jefe de su delegación. Como presidente de la conferencia durante el próximo año, que va a tomar efecto a partir del primero de enero del año 2015. Y Su Excelencia Mohamed Absal Abtale, ministro de Energía e Industrias de Qatar y jefe de su delegación. Como el presidente alternativo para el mismo periodo. La conferencia revisó los comentarios de la comisión del presidente, entre otros asuntos. La conferencia también sometió consideración el desarrollo de las negociaciones multilaterales, incluyendo la cooperación de la COP20, que va a ser sostenida en pocos meses en Lima. También sostener un diálogo con los países europeos y trabajar con otras organizaciones internacionales del G20. Así como también un diálogo en materia de energía con la Federación Rusia y otros países. La conferencia revisó la producción del mercado petrolero, como fue presentada por el secretario general, particularmente en la red. Son partes de las declaraciones que se ofrecen a esta hora de la conferencia recién clausurada en Viena, Austria, en torno al tema petrolero. Escuchamos. La conferencia está en un nivel muy bajo y también que va a ser expandido y que va a ser mantenido en 30 millones de barriles, por todo lo que queda del año 2014 y el año 2015. La conferencia también denotó la importancia de que la demanda global de petróleo va a incrementar durante el año 2015. Y eso, una vez más, va a proyectar el incremento de 1.300.000 barriles diarios en cuanto a la producción global. Este incremento de los barriles de petróleo y los niveles de producción en los países no productores de petróleo va a mantenerse dentro del promedio de los últimos seis años. Debido a los inventarios de los países no exportadores de petróleo y con respecto a la caída del precio rápido de los precios del petróleo durante los últimos meses, la conferencia concluyó que mantener los precios de petróleo dentro de un nivel que no afecta en el crecimiento global, pero que al mismo tiempo los productores reciban unos ingresos decentes y que permitan garantizar la cobertura de lo que sería la demanda a futuro. Todo esto de acuerdo en los intereses del mercado y la conferencia decidió mantener los niveles de producción de 30 millones de petróleos al día, como fue acordado en diciembre del año 2011. Como siempre, tomar esta decisión, todos los países miembros mantuvieron su voluntad de responder al desarrollo global y su voluntad de mantener el balance, el equilibrio del mercado petrolero. Acordamos también, mantuvieron su voluntad de la pregunta.